No hay nada, venir a saludar, a saludar a todos los vecinos, vecinos que estaban en situación de calle y que hace dos meses están en este refugio municipal. La verdad que nos llena de orgullo el trabajo que se hizo, del cual ellos son parte, porque ustedes se imaginan, los refugios son voluntarios, y cumplir dos meses con todos ellos, donde no hubo deserción, sino todo lo contrario, siguió llegando gente, nos llena de orgullo. ¿Actualmente cuántas personas atiende este refugio? Son 33 personas, son todos hombres que estaban en situación de calle y que han aceptado venir acá. Lo interesante de esto es que para nosotros era una prioridad que ir trabajando para evitar la situación de calle. Nos dolía enormemente saber que en nuestra ciudad hay y todavía hay gente en situación de calle. El municipio no contaba con un espacio como este, lo hemos armado rápidamente, previo y en medio cuando se estaba lanzando la cuarentena y en plena pandemia. Y lo emocionante es que ellos hoy han formado una gran familia, colaboran, y como les dije, no hubo deserción, eso es muy positivo. Y de hecho estamos en una situación donde previendo y planificando una apertura de otro refugio. ¿Cómo continúa la reinserción de estas personas en la sociedad? Bueno, lo interesante es que muchos de ellos, al ver que nosotros seguimos trabajando y que estamos en los barrios con el programa Unidos, en distintos puntos generando estas ollas comunitarias, uno cuenta que era chef, el otro cuenta que en otro trabajo no se organizaba la cocina de un restaurante, el otro era peluquería, así cada uno fue encontrando también su rol social, quisieron ser parte, nos ayudan a planificar, a organizar. Y definitivamente su reinserción post pandemia tendrá que verse en serio y trabajarla en lo que tiene que ver con la oficina de empleo. Lamentablemente, como dije, esto se tuvo que dar en el marco de una pandemia donde hay un montón de limitaciones en lo que hace a justamente articular con otras oficinas. Pero bueno, se los ha acompañado desde el punto de vista de salud, vacunas, con registro civil se habían trabajado con algunos de los casos. Pero sí, el trabajo recién empieza, hoy cumplimos dos meses, pero es un trabajo largo y que requiere mucho acompañamiento, como vos bien decías, largo plazo para una verdadera reinserción.